Ayer le tocó hablar en el juicio, le tocó brindar testimonio. Usted debe tener mucha experiencia en esto como hombre del derecho y a su vez como fiscal de Estado. En esta causa, a ver, pongo un poquito en contexto a la audiencia porque sería lógico que no tenga muy presente de qué se trata. Una de las acusaciones que hace la fiscalía, y por supuesto la defensa niega todo ello y se verá qué decide el tribunal, digo, una de las acusaciones es que Mazurier, mediante personas utilizadas como testaferro, prestanombres, se habría conseguido apropiar del Hotel Ayui, a través de la SRL Balace. Y claro, todo ello en un contexto en el que él se desempeñaba a su vez como titular de la CODESAL, un organismo provincial que hipotéticamente, y acá viene la pregunta fundamental para hacerle a usted, un organismo que, digamos, hipotéticamente había quedado con responsabilidades a cargo como poder concedente a partir del comodato firmado con el Estado Nacional y con CETE. A ver, la pregunta fundamental para mí es, efectivamente, ¿pasó a manos de la provincia a través de CODESAL, mediante ese comodato, el Hotel Ayui, o nunca pasó, o pasó más tarde? A ver. Mire, mire, usted acaba de aclararme para qué fui testigo ayer, porque recién a través de su explicación entiendo por qué la defensa me ofreció como testigo y por qué el fiscal me hizo las preguntas que me hizo, recién ahora, Waldo, francamente. No, 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 me están bromando, Julio. Yo no estaba enterado de cuál era el objeto de la acusación, simplemente a mí se me preguntó por lo que usted me dice que es el Hotel Ayui. Así que yo respondí exclusivamente respecto a la situación de la provincia con respecto al Hotel Ayui. Y ahí le digo, en respuesta concreta a su pregunta, nunca la provincia terminó de tomar posesión del hotel. Es más, después de la audiencia ayer, yo fui y le comenté al gobernador de la provincia mi declaración, porque él también fue ofrecido como testigo, creo que todavía tiene que responder. Lo cierto es que hace bastantes años ya, la CTM comunicó a la provincia que había cesado, se había extinguido, el contrato de concesión con la firma Palace SRL, que era la que había contratado con la CTM, no con la provincia, la explotación del hotel. Entonces, yo conocía el hotel desde mucho tiempo, de 1987 o antes incluso ya lo conocía, y había ido en el año 2013, la última vez que había ido a ese hotel, cuando se sucedieron los hechos de concordia, el tema de la policía. Y a mí me llamaba la atención que la CTM nos comunicara por carta documento que había cesado el contrato y que a partir de ahora nos teníamos que hacer cargo de esa situación, porque no era una situación regular. Ahí había muchas cuestiones sin resolver. Por ejemplo, ¿quién estaba explotando el hotel? Porque si bien la CTM nos decía que había culminado la concesión, lo cierto es que había alguien que lo estaba explotando. En segundo lugar, ese hotel había que hacer un inventario, había que... En fin, un sinnúmero de cosas que yo le aconsejé al Poder Ejecutivo que no aceptáramos esa transferencia inmediata o automática sin antes hacer una serie de diligencias. ¿Qué se hicieron? Y como se hicieron, y la verdad que no nos convencieron, la situación en la que estaba el hotel no nos convence, no se lo aceptamos. Y el gobernador nunca dictó un decreto haciéndose cargo o aceptando la incorporación al comodato y a la administración de la provincia de ese hotel. Una lástima porque ya todo esto es una zona hermosa, ¿no? Claro, preciosa. Pero a ver si estoy entendiendo bien. Entonces, esto quiere decir, a los efectos conducentes, esto quiere decir que el hotel en estos momentos no hay poder concedente que esté controlando nada porque CTM entiende que se lo pasó a la provincia, la provincia dice yo no lo recibí, pero nunca se hizo un acta de recepción. No, 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 yo no le estoy poniendo... No sé cómo la CTM lo puede explicar. Pero la CTM, le aseguro que hoy por hoy no tiene incumbencia ni competencia alguna y hay pruebas suficientes de que ese hotel está pura y exclusivamente dependiendo de la empresa SRL que lo tiene allí en concesión. Ahora, es increíble porque estamos hablando de una empresa concesionaria de un concedente que no existe o que no... Que no asume que es concedente. Claro, la concesión se la dio la CTM, de esto no cabe ninguna duda, el contrato es con la CTM, por eso cuando el señor fiscal Aria, creo que el apellido, me preguntó si yo sabía quién era Balace o que debía saber quién era Balace, le dije que no, porque nunca la provincia contrató con Balace. Balace es una empresa con, como usted define, concesionaria de CTM. Y si hoy están administrando el hotel, es un problema de la CTM, no de la provincia, porque no está en el sistema provincial, no está entre los bienes administrados por algún organismo de la provincia de Entre Ríos. Sí, otros lugares que sí están en el comodato, como el premio La Tortuga Alegre, u otros lugares que sí están integrados al comodato, no hay duda. Incluso hay algunas investigaciones del Tribunal de Cuentas y algunas rendiciones pendientes todavía. Julio, la acusación, entiendo que lo que sostiene es que había un contrato firmado de comodato que en el caso puntual, no así la Tortuga Alegre que mencionó usted, los otros campings, pero en el caso puntual del Hotel Ayui y entiendo que también del Camping Las Palmeras, como estaban concesionadas por Salto Grande a manos privadas, la cláusula indicaba que cuando finalizaba el contrato de concesión, que creo que en el caso del hotel era el año 2012, automáticamente, eso es lo que es Grime como argumento de Fiscalía, automáticamente ahí sí se ejecutaba el traspaso en comodato de nación a provincia. Y usted entiende que no, que esa automaticidad no existió. Esa automaticidad no existió por las condiciones irregulares en las que estaba el hotel. ¿Y cuál sería la irregularidad a la que alude Julio? Es decir, yo como fiscal debo recibir un bien libre de gravámenes. Imagínese que si yo voy y me hago cargo de un hotel que tiene personal, que tiene una administración, que está funcionando, ¿cómo yo voy a asumir esa responsabilidad? Digo yo, el gobernador no puede asumir esa responsabilidad de asumir relaciones de empleo, obligaciones, encima de un hotel que a todas luces le falta inversión, no sabemos cómo está funcionando. A mi juicio tiene una relación de cantidad de habitaciones con personal que no se condice con una empresa hotelera, que sea mínimamente rentable. En fin, una serie de cuestiones. Por lo tanto, por más que el comodato diga que es automático, no puede esa cláusula obligarnos a asumir que será automática la transferencia de la posesión del inmueble libre de ocupantes, se supone. Si la concesión terminó, entonces la CTM nos tiene que entregar las llaves del hotel vacío, no un establecimiento funcionando que encima no sabemos cómo está funcionando. Esa ha sido nuestra posición desde siempre, desde el primer día que la doctora Chapado nos envió la carta de documento comunicándonos el vencimiento del contrato con Vargas. Claro, claro. Julio, es inevitable como periodista, si no le pregunto esto, no soy periodista. De a rato capaz que no lo soy, pero bueno. A ver. ¿Cuántos años lleva de fiscal de Estado? Llevo, voy a cumplir 16, el primero de febrero del 2024. O sea, me faltan unos meses. Ok. ¿Va a continuar? Continúo, sí, porque es un cargo, yo lo he explicado. Ah, ahí está. No, ya sé que lo ha explicado, pero necesito preguntárselo y escuchar su respuesta. Sí, por supuesto. Primero que hay razones jurídicas, la Constitución lo establece en el artículo 209, la estabilidad del fiscal, del procurador, de los vocales del Tribunal de Cuentas y de otro funcional, tesorero, contador. Y en segundo lugar, creo que hay una voluntad política tanto el gobernador saliente como el gobernador entrante de reforzar esa institucionalidad. Eso es muy importante, muy bueno. Y en tercer lugar, la cuestión de la consistencia de la fiscalía. La fiscalía se ha mantenido como un organismo de defensa profesional de los intereses del Estado. Nosotros no hemos hecho una cuestión política acá, nunca, jamás. Y por esa razón se dan esos tres fundamentos que consolidan la continuidad, no mía, sino de todos los funcionarios. Porque acá hay fiscales adjuntos, hay directores, es decir, personal, que no está en el escalafón de la administración, sino que son funcionarios de, digamos, no políticos, pero sí son profesionales fuera del escalafón. Claro.